Era un domingo de gozo familiar cuando Manta se quedó sin aliento. El alcalde de Zapatos Azules fue asesinado y la noticia se regó por todo el país. Dicen que Agustín Intriago nunca descansaba y aquel 23 de julio del 2023 no fue la excepción. Dejó pendiente aquel almuerzo que le prometió a su esposa e hijos. En la agenda de Agustín estaban varios puntos, uno de ellos ir a un evento deportivo al Estadio Jokai, pero al salir de allí pidió a su equipo ir al barrio 15 de septiembre a inspeccionar el lugar donde inauguraría el plan legado, un paquete de obras que no alcanzó a ver terminadas. Lo acompañó su equipo más cercano, funcionarios y directores departamentales como Jefferson Pihuave, quien no olvida aquel día. Y luego recuerdo que ya habíamos terminado, ya él había dado todas las indicaciones y disposiciones para lo que era el siguiente día, estábamos bromeando un poco. Y luego alguien lo llamó, creo que fue la señorita que también falleció ese día, a comentarle un tema, pedimos una foto y no lo vi más, no lo vi más. Yo miré hacia la derecha y empecé a escuchar los ruidos de las detonaciones, no volví a mirar y salí corriendo. ¿Corrió o se tiró al piso? Corrí, corrí, salí corriendo, parece que alguien del lado de acá nos abrió la puerta de su domicilio y nos encerramos ahí. Claro, había gente en el piso, había gente escondida en las maquinarias, otra gente salió pronto para allá, fue un caos totalmente ese día. Doce meses después, los mantenses no olvidan aquel domingo. Paul Ferrín dice que se enteró que Agustín llegó a su barrio y no dudó en llegar al punto. Sacó su camioneta y fue a darle un abrazo, el último, porque minutos después la vida del alcalde se apagó y Paul llora al recordarlo. ¿Qué sintió usted cuando vio al alcalde caído? Mucha pena, fue mi amigo. No me da pena llorar, fue mi amigo, siempre me apoyó. El luto en Manta no se ha ido. Y es que no se necesitan palabras cuando los ciudadanos hablan desde el corazón porque no olvidan a Agustín, el muchacho de zapatos azules que se impregnó en el corazón de los mantenses por casi cinco años. Porque Agustín Intriago fue un hombre que desde su primera campaña la dedicó con humildad, sin zapatos, comía donde fuera que le daban a una persona pobre un plato de comida y se sentaba a comerlo. Con ese carisma, esa alegría, esa risa. Lo sigo recordando porque fue buen alcalde de aquí en Manta, Paul Ferrín. Sí, con mucha pena se lo extraña y con mucho dolor en el corazón. Tras el asesinato de Agustín Intriago, seis personas fueron sentenciadas a 34 años y ocho meses de prisión en calidad de coautores por el delito del asesinato perpetrado en contra del exalcalde de Manta y de la deportista Arianna Chancay. La resolución se dio a conocer el 28 de marzo del 2024. Los condenados son Giancarlos Arias Martínez, José Manuel Mateo Santos, Sara Amada Cruz Pérez, Luis Darío Espinosa Macías y Jairo Alexander Carriel Grueso.